Mariela Marquisio es la Vice-Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba y estamos aquí en su despacho para conocer las repercusiones. Bueno, Vice-Rectora, gracias por recibirnos. Buen mediodía. ¿Cómo impacta esto? ¿Sobre qué va este presupuesto? ¿Es sobre el presupuesto general, el aumento del Gobierno Nacional? ¿Cómo están? Buen mediodía. Es un aporte presupuestario que incide sobre los gastos de funcionamiento de las universidades, no sobre los sueldos, porque los sueldos van por paritaria y es otro presupuesto que se maneja por otro sistema. Nosotros ya veníamos trabajando en un plan que venimos elaborando desde enero para lograr sostener a la Universidad Nacional de Córdoba. Hemos hecho reconducción de partidas para garantizar el funcionamiento esencial de la universidad. Eso lo aprobó el Consejo Superior. En marzo hemos recibido ese aporte del 70% y anoche anunciaron el otro 70%. ¿Fue consensuado esto o fue un anuncio del Ejecutivo unilateralmente? Fue un anuncio de la Ministra. Lo mismo se venía conversando sobre las necesidades que estábamos teniendo las universidades. Entonces, tiene que quedar claro que el problema presupuestario universitario no es de febrero. Lo arrastramos durante todo el 2023. Ustedes si recuerdan, en su momento cuando se aprobó el presupuesto para el 2023, había una promesa del Ministro de Economía de que si la inflación llegaba al 60%, se iban a actualizar todos esos presupuestos y nunca se actualizó. Entonces, hay como un arrastre de déficit presupuestario que no se termina de resolver con este 140%, si bien parece un montón. Claro, y además no es sobre el presupuesto general de la universidad, sino sobre gastos de funcionamiento que son el 1, el 2, el 5, el 6% según las universidades. ¿Estos gastos de funcionamiento qué son? ¿Energía eléctrica, seguridad? Todo. ¿Energía eléctrica, seguridad, mantenimiento de edificios, becas, comedor universitario, fondos para investigación, fondos para que funcione cada sede, museos, parte va a los hospitales también, bueno, parte fue a los SRT. Todo menos sueldos. Todo menos sueldos. ¿Y ustedes pudieron dialogar a través del Consejo Interuniversitario Nacional con el Ejecutivo para acordar este tipo de incremento o solamente se anunció ayer? No, se anunció ayer. Sí, también en esos anuncios se anunció una partida para hospitales por afuera de ese incremento, que viene muy bien porque con los problemas de salud que todos conocen, nuestros hospitales también están sobresaturados de pacientes. y se anunció una reunión que se convocó para el miércoles de la semana que viene al Comité del CIN con el Secretario de Políticas Universitarias. Supongo que allí se comenzará o se seguirá trabajando en la construcción del diálogo de qué tiene que pasar con las universidades públicas de aquí para adelante. El día 23 tenemos una marcha donde el CIN ha convocado rectoras y rectores de toda la Argentina, del oficialismo y de la oposición a marchar en todo el país, no solamente en Buenos Aires. ¿La Universidad Nacional de Córdoba estará presente? El rector de la Universidad Nacional va a ir a la marcha de Buenos Aires. Nosotros hemos organizado acá en la ciudad de Córdoba una marcha en la que estamos sumando al resto de las universidades públicas de la provincia, que estamos convocando para las 11 de la mañana. Es una marcha que pretende contar con el apoyo de toda la sociedad, yo sé que lo tenemos. Es para recordarle a la comunidad la importancia de la educación pública y sobre todo de la universidad pública, que no es solamente lo que hace educación, sino sobre todo nuestra enorme tarea en extensión y en investigación. Nosotros nos vamos a convocar a las 11 de la mañana en el Monumento de la Reforma y vamos a marchar hacia la Irigoyen, donde leeremos un documento. Esto se consensuó con todos los gremios, el gremio estudiantil, el gremio docente y el gremio no docente. Bueno, esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad. Por último, ¿este 70% de refuerzo de partidas presupuestarias para las universidades alcanza o es ínfimo su aporte? Sigue quedando atrás el presupuesto, porque la inflación, si vos pensás desde febrero del año pasado, o sea, desde febrero de 2023 a abril de 2024 fue de mucho más del 140%. Pero todo ayuda, obviamente. Gracias, Vicerrectora. No, gracias a ustedes. La Vicerrectora de la Universidad Nacional de Coro, Mariela Marquisio, con un incremento que obviamente siempre ayuda, ya es del 140%, no solamente del 70% con el refuerzo de anoche, pero habrá que aguardar la reunión de la semana que viene, convocada junto con el Consejo Interuniversitario Nacional, con el Subsecretario de Políticas Universitarias, para tratar de avanzar en este mejoramiento del presupuesto para la educación pública en la Argentina. La Vicerrectora de la Universidad Nacional de Coro, Mariela Marquisio, lo que no hindúes que no las contemplifican las entidades prosperan las ... Y yo creo que yo creo que quiero poder discutir. Gracias.